¿No? Sí. Claro. Bueno. Mira yo por aquí, ¿no? Igual por tu mano hay unas vistas de la... ¿Cómo lo haces? Yo no lo sé, pero voy muy asqueroso. Con este bígote así, al estilo franquista. Y con esta barba tan asquerosa, ¿no? No, llevas tanta, no llevas tanta, hombre. Vuelta que llevamos todos, no te cuento. Yo también llevo aquí... Vamos a ver. ¿Eso ha sido por Gandul? No. Eso sí porque sería que te iba a ver. Y he dicho que quieres ir igual que el Cayetano, con mi barbica de tres días. ¿Y cómo sabías tú, positivamente, que iba a ir igual? Un micrófono. Un instinto que tenía yo. No, no. Tenemos una conexión espiritual tú y yo, Cayetano. ¿Eso instinto mal a eso? Digo, ¿no? No, no, no. Te vas a ayudar a raspar más que la mía. La vida estaba suave, ¿eh? Hombre, por edad, tiene que raspar más o más viejo. Y del ciego y el zorro. Bueno, ¿y cómo va el fin de semana? Estupendo, bien, estoy bien. ¿Ha ido bien? Está bien. ¿Quieres el crítico? No. Yo voy a pedirme una cosa, te pido un quinto. No, que me voy para la zona. ¿De verdad que no? No, gracias. Bueno, se ha puesto bastante nulo, pero aquí no ha caído nada. Hay unos nulos por esta zona, pero más cargado está por la parte aquella del noroeste. Dicen que mañana puede volver a... Que puede descargar otra vez mañana, a lo mejor. ¿Qué va? ¿No? Dice el tío del tiempo que va a ver más red, sol. Sí, que no sé, se equivoca. Las vetas. Mira, yo te digo posiblemente que sea cabezo de terreno de mañana. ¿Qué es lo que dice el tiempo? Sí. Va a ser una de las partes del Sahara. ¿Parte del? Del Sahara. Porque va a estar todo completamente saraso. ¿Del desierto? Hombre, naturalmente. Va a estar todo completamente saraso. Raso, raso, raso. Raso, raso. Raso, raso. Saraso, saraso. Un reque de sol. ¿Y tú qué quieres? Solo lluvia. No, lluvia, lluvia que tengo un café. No es por nosotros ya, sino por las pantanas. El campo, el pantano, todo un poco. Y bueno, también nos viene a beneficio a nosotros. Y que refresque también. Y limpia la atmósfera y nos trae un ambiente más llevadero y más limpio, más puro. Donde está la carga de arriba y entonces con las décimas partes de agua que caigan o con el abundante aguacero. Se limpia la naturaleza. De mi coche. De mi coche. De mi coche. Y mira que no le hace falta, eh. Hombre, naturalmente. Esto es de hecho una mierda que el carro no me lo estriñe. De verdad. Déjate ya. Que no, que no así. ¿Sabes que te estás haciendo famoso? Ya, pero ese encima rueda me tiene ahí. Y dale que te doy. Tú es ponzaneo. Tú no te... Ya, te estás haciendo famoso. Que te constriñe mucho. Ponzaneo es combustión. De aquí ya no te vamos a llevar a la serie. Hombre, es lo que ya vamos planeando. Aquí le hicimos una foto hace 5 años y enviamos la foto a ratones colorados con una nota. Intentando convencer al tintero de que no hiciese caso. Y de que hay una persona digna de llevarse a ese concurso. O a ese programa. A ese concurso. Es un concurso. Es un famoso. Nos llegan a Delhi y empiezan a nadar dos millones. Le ha gustado. No vamos a trabajar ninguno en la vida. El kiosco siempre... El kiosco venda no venda. El kiosco no es su sitio del kiosco. Porque él no solo suministra pipas y otras cosas. ¿Quiere por dos euros? Suministra sabiduría. Social, cariño, amor. ¿El quinto para quién? ¿Para ti? ¿Y like? Hola. ¿Like para quién? Para mí, por favor. ¿Puedes darle un quítico a Cayetano? No. No tengo que ir al kiosco. Sí, sí. Natalia Trece lo he hecho. Tú dices que me pegue, pero eso es por mala vez. Ya no me lo trae a mí. Oye, ¿tú también? Mira, Cayetano, ¿qué tiene el quinto? Mírala. Y encima le están volteando. Ya ves tú. Que me lo voltean ahí. Que te lo coja el qué? El quinto, el quinto. Ah, por la punta. El quinto. Uy, 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 uy. Qué poca vergüenza. Estamos destapando. Estamos destapando a pesar de las cámaras. Uy, cuidado, que viene el invierno y hay que taparse. No te destapes. El invierno y el infierno. Eso sí que el infierno. Porque imagínate la historia del infierno. Espérate, chiquito. Imagínate. ¿Te das cuenta? A mí me gustaba el infierno y el infierno. La monotonía que tiene y todas las cosas que encierran. El invierno. Dices, ay, que ña, que de frío. Enciérrate. Y luego dices, qué fresquito. Y luego te viene un rocecito y un rejuntuzo. Y si viene el rejuntuzo, ya viene el liujo. Y del liujo viene un polvazujo. Y ya está liado el zarangoyazo. Dios, zarangoyazo. Es más fácil de lo que parece, ¿verdad? No, no, no. La secuencia va más rápida de lo que parece. Oye, claro, ni que fuera a mirar y ya está, ¿no? Ahí está este. Joder. Se me han tapado los oídos y todo de la risa. Márgame, Dios.